Por una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue aquella mujer Cambié por un rom porque más fuerte Pongo mi dolor pero inútil fue Se robó mi amor Por una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue aquella mujer Cambié por un rom porque más fuerte Pongo mi dolor pero inútil fue Se robó mi amor Nunca yo de ti busqué otro amor para olvidarla Quise que ella fuera siempre en mi vida la más bella Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otra más Hoy ya me cansé de sufrir y de tomar Tomaré una cerveza y otra más Y dice siempre, siempre Por una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue aquella mujer Cambié por un rom porque más fuerte Pongo mi dolor pero inútil fue Se robó mi amor Nunca yo de ti busqué otro amor para olvidarla Quise que ella fuera siempre en mi vida la más bella Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otra más Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otra más Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otra más Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y otra más Tomaré una cerveza y otra más